y ahora sí que nos vamos a estirar para que esos músculos sean bien flexibles para cuando esté haciendo los ejercicios los puedas hacer bien y quemar hasta más grasa todavía y claro no lesionarte así que el primero que vamos a hacer es este contra la pared y cada ejercicio de esto lo vamos a aguantar por 30 segundos así que por eso traje mi beeper aquí van a poner una pierna aquí cuadrenla 90 grados la otra va a ser encima aquí ok vamos a empezar ahora entonces lo que quiero que hagan es que me empujen el trasero hacia abajo o sea que no se hace así y empujen esta rodilla hacia el frente y flexionen el pie van a sentir que ese glúteo en el que está de la pierna doblada está estirándose y este este músculo en particular es muy importante que lo estiren porque si no lo estiran van a sentir quizás dolores de espalda y esto es bueno para aliviar cualquier dolor de espalda que vamos a cambiar ahora al otro lado y estos son 30 segundos aguantando cada estiramiento no queremos hacerlo muy corto quiero queremos hacerlo en una manera estática profunda y para que esto entonces pueda trabajar bien y perdón estos ejercicios siempre traten de hacerlo después no antes de los ejercicios siempre después de los ejercicios porque estamos una manera estática y cuando uno se esté estirando tiene que hacerlo así entonces luego vamos a doblar esto aquí así y nos vamos a arrodillar ok este ejercicio es bueno para abrir abrir esta parte de la pierna entonces quiero que me abran esto acá me abran esto acá aprieten aquí el glúteo entonces van a sentir todo esto estirándose y si no lo siente eso sea un poquito más hacia el frente y ahora empujen las manos así como si fueran a hacer spiderman ok y aguantan eso ahí exactamente vamos a aguantar como cinco segunditos más y entonces cambiamos porque ya sonó el beat eso muy bien y empujen empujen y ahora vamos a cambiar de pierna ok muy bien y ahora abranme esta y empujen y aprieten ese glúteo que esto es muy importante que lo estiren porque como siempre nosotros estamos sentados esos músculos se contraen demasiado entonces por eso nos dan dolores de espalda y todo eso así que vamos a aguantar cinco segunditos más cuatro tres dos y uno perfecto entonces ahora quiero que separen agarren esta pierna el cuadricep lo vamos a estirar si me quieren ver de lado aquí estoy estirando que mi talón llegue a mi narguita derecha ok y quiero que aprieten su trasero ok quiero que aprieten ese pompi ahí para que entonces si sientan el estiramiento y estos músculos se tienden a sentir bien tensos y por eso es súper importante estirarlo por favor no dejen de hacer esto que esto sí es lo que le va a ayudar con los resultados de ustedes vamos a hacer la pierna izquierda y si se necesitan agarrar de algo no hay problema otra vez aprieten el glúteo ahí entonces eso yo sé que lo están sintiendo porque yo lo estoy sintiendo exactamente y aprieten ahí vamos a aguantar cinco segunditos más excelente y esto lo va a ayudar un montón ok entonces ahora vamos a abrir el pecho pongan la mano así cuádrenla y lo que quiero que me hagan es que me pisen con la pierna izquierda si éste su mano izquierda hacia el frente lo hacen de todo esto abriendo y cuando uno abre el pecho con abrir el pecho es como nosotros cuando alemos podemos ir a un trabajar la espalda bien si no estiramos esto está muy contraído ok así que estirar el pecho es súper importante también y ahora vamos a hacer el otro lado así que abran hacia acá y pisen hacia el frente y estiren ese pecho muy bien exactamente y no queremos lesiones de hombros que por eso también es muy importante estirar esta parte del cuerpo así que no dejen de estirar esto por favor vamos a aguantar otros cinco segunditos más y ya casi estamos listos para continuar nuestro día así que ahora vamos a estirar esta parte de la espalda y lo que quiero que haga es que agarren una pared o si si no tienen pared usen una mesa ok lo que vamos a hacer es hablar aquí así y se echan hacia el lado izquierdo si están estirando la parte izquierda ok lo que van a sentir es toda esta parte estirando hasta el brazo y vamos a alargar estos músculos muy bien ahora vamos a cambiar el otro lado agarren aquí así y ahora me voy a echar hacia aquí atrás ay qué rico estamos estirando todo esto para que nuestro cuerpo sea ágil fuerte y energético y nos ayude en nuestros movimientos así que muy bien aguanten un ratito más cinco segunditos más eso muy bien bueno ahí tienen los estiramientos y todos los días cada vez que hagan un workout necesito que me hagan estos ejercicios ok un beso un abrazo y nos vemos ya otro día más ok chao